Música Echar un cigarro al final de la beso Para luego apagarme en tu corazón de infierno Reforro en las calles que adoran miseria Buscando respuestas que ahoguen los ojos en el cielo Y al final de que el odio vuelca en mi cielo Y al final de que el odio vuelca en tu silencio De momentos menos que menos Y al final de que el odio vuelca en tu silencio Te plato en mi cuarto ardiente de deseo Descarro mi piel para escapar de tus caricias Y al final de que el odio vuelca en tu silencio Y al final de que el odio vuelca en tu silencio De momentos lejos de de luz De días o de fuerza en tu silencio Y al final de que el odio vuelca en tu silencio Corazón de infierno Corazón de infierno Y al final de que el odio vuelca en tu silencio Corazón de infierno 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 Corazón se pierdo Ahoga tu silencio Gracias